Oficio de Tienda Mundos, Festival de Ofertas, Centro Médico Especializado Cadillac, Cripnor, Productos de Calidad a Precios Inigualables, Clínica y Botica San Juan, Adonfarm, la más económica. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a las noticias aquí en El Espectador, en vivo y en directo por Visión TV, Señal que Integra, le saludo a Juan Vázquez, estamos en el Jueves Santo y pues las informaciones se han centrado hoy, justamente en Semana Santa, la Municipalidad Provincial de Jaén organizó la primera Feria Acuarística 2022 con la participación de productores de diferentes zonas de Jaén e incluso de la provincia de San Ignacio. Uno de los atractivos más concurridos en esta oportunidad y que lógicamente tuvo mucha atención por parte de los asistentes en la Plaza de Armas fue la presentación de un paiche de dos metros aproximadamente y de 100 kilogramos de peso. Vamos con la nota. Por Semana Santa, hoy se desarrolló la primera Feria Acuarística en Jaén, el cual tuvo lugar en el centro de la ciudad, donde pudimos presenciar decenas de emprendedores en diferentes rubros del negocio, quienes ofertaron sus productos a costo del bolsillo de los visitantes. Mi emprendimiento es venta de café, lo que es artesanía textil y lo que es plantas de colección. Mira, tenemos lo que es cactus, tenemos plantas de interiores, tenemos suculentas, por ejemplo, así es, todas son de colección, coleccionables, por lo que son en macetas pequeñas, pero si tú quisieras que se reproducieran, puedes hacer cambio de maceta nada más. Así, en esta presentación, tenemos 25 soles, 15 soles, por lo que es por las macetas. Y así, son un poquito más costosas, están 28 soles. En cuanto a los bordados, tengo así mantelitos, que están a 30 soles. También tengo fundas de almohadas, que están a 30 soles. Lo que es café, Jaeno del Bueno, acá es de medio kilo, que lo tenemos a 20 soles. También estamos en la urbanización California, entre la calle El Bosque y la Federico Max. Este número de celular, 996-183-334. También encontramos el rubro del café. Emprendedores de diferentes zonas de esta parte nororiental del país expusieron lo mejor de su cosecha. Nosotros venimos del distrito de San José de Lourdes, Centro Poblado, Nuevo Trujillo, para ser más exactos. Bueno, lo que nosotros estamos participando es con nuestro producto, lo que es el café, procesamiento de café en grano y también derivado lo que es el licor piconi, ¿no? El licor lo estamos vendiendo a 20 soles, como para que lo degusten y nuevamente nos hagan pedido, ¿no? Igual, el cafecito a 20 soles, bolsita de 250 gramos, caturra, tiene 86 puntos en taza, el aroma es exquisita, natural, cultivado por nosotros mismos, desde la planta pequeña hasta la elaboración. Estamos ubicados en el Centro Poblado, Nuevo Trujillo, bueno, ahí tenemos nuestro local, pero tenemos nuestra tarjetita telefónica donde pueden llamar al número 963-24-5155. Tan igual que ellos, encontramos a los productores del cacao, palta, demás frutas y verduras, ofreciendo su producto a un costo por debajo de lo que puedes encontrarlos en el mercado. Desde el caserío Machetío, del distrito de La Coipa, provincia de Zainación. Dígame, ¿qué es lo que está ofreciendo el día de hoy en la feria? Mire, en estos momentos en la feria estamos ofreciendo la frambuesa y la granadía, como usted está viendo. Y somos productores, venimos de la Chacra, netamente un producto netamente orgánico de la zona. Mire, la frambuesa estamos vendiendo a 10 soles, está precito, y la granadía estamos vendiendo a 50 céntimos. Es un producto mejorado, de calidad, netamente orgánico. Yo vengo de Chumbalto. ¿Qué es lo que está ofreciendo en esta feria? Estoy vendiendo palta, como cacao criollo, y en seco, este es el cacao criollo, este el criollito. Acá también es cacao C51, palta, no sé si han escuchado, el cacao, el macamo, macamo. Acá está su fruto, a la palta, según el tamaño, tres soles, dos soles, a sol, el cacao también dos soles, el kilo de cacao está a 12 soles seco, para el rico chocolate. Y no podía faltar la comida. Esta mujer nos cuenta cómo preparó su pescado relleno de verduras, acompañado de la rica yuca y bituca. El día de hoy estoy ofreciendo trucha rellena. ¿Qué se sirve la trucha rellena? ¿Qué es lo que contiene ese plato? Mire, la trucha está rellenada con vegetales, que es zanahoria, pimiento, escabeche, tiene cebolla china, cebolla de cabeza, y los condimentitos que es pimientita, y nada más salsita, culantro, hierbabuena y orégano. ¿Y viene acompañado de? Con arroz con frejol de palo, viene con un tapita de bituca y una de arrecacha. ¿Y se acompaña? Con una taza de café. Con una taza de café a la olla. Antiguamente se tomaba eso, ¿no? ¿A cuánto lo pueden adquirir, mamá? A 20 soles el platito. Y para acompañar, va con su caldo de gallo, ¿no? Y así fuimos encontrando más mujeres y varones emprendedores, quienes dieron a conocer el producto que ofrecen, incluso desde casa, artesanía, manualidades y más. De San José de Lourdes. ¿Qué es lo que está ofreciendo en esta feria? Estamos ofreciendo el producto de la panela de caña. Caña. Exacto. ¿Este es el producto ya procesado? Ya, ya de la caña. Y esto lo estamos cultivando ahora, ¿no? Produciendo caña y gracias también al proyecto Foncodes. Natural, lo podemos consumir especial a las personas diabéticas. La madera, estamos promocionando como el tipo, el turismo, ¿no? Del monolito de las pampas del Inca, de aquí también tenemos en Yabritos de la Catedral, de la Huaca. ¿Quién diseña este trabajo? Mi papá. Lo diseña él y lo corta. Todos somos una familia de artesanos. Mi papá trabaja con esto, con todo la madera. Mi madre trabaja con todo lo que tiene que ver tejido en hilo y yo en todo lo que tenga que ver con pulsera. Sin duda alguna, la mayor atracción de esta feria por Semana Santa fue el ejemplar del paiche, de más de dos metros de largo, con un peso de 100 kilos aproximadamente, traído desde la laguna, el paiche. Vale precisar que esta ceremonia fue desarrollada por la Municipalidad Provincial de Jaén. Tuvo lugar hasta las dos de la tarde de hoy. Espacio en el que el público jaeno, además de apoyar al emprendedor jaeno y sanignacino, también pudo degustar de exquisiteces y aperitivos hechos a base de productos agrícolas y de pescado. ...y sobre todo, este trabajo realizado por nuestra Municipalidad Provincial de Jaén. Perfecto, ahí tenemos entonces algunas actividades muy importantes que son necesarias, que en estos tiempos de feriados y más aún en Semana Santa, dar el espacio a los emprendedores a efectos de que presenten todo lo que tienen, lógicamente, en cuanto a su producción y a sus habilidades ya utilizando la materia prima que tenemos en todos los lugares diversos de lo que significa la provincia de Jaén y de San Ignacio. Así que muy bien para todos los expositores que hoy se presentaron en esta feria acuarística organizada por la Municipalidad Provincial. Les presentamos ahora el PowerSex. Atención, el PowerSex es un producto que viene directamente desde Colombia, reconocido en todo el mundo por su efectividad. Los grandes beneficios que tiene el PowerSex son te ayuda a la impotencia sexual, te ayuda en problemas de eyaculación precoz, hace o aporta una energía increíble en la persona, en el varón principalmente. El PowerSex es un suplemento con acción concentrada que actúa con propiedades vasodilatadoras periféricas, ofreciendo un mejor desempeño sexual altamente efectivo para mantener fuertes y, por supuesto, retrasar todo lo que corresponde a la eyaculación. Problemas de eyaculación precoz para temas referentes a salud sexual, pues el PowerSex es un producto realmente clasificado por la medicina natural como la píldora del amor. Por favor, esta pastilla o este comprimido, el PowerSex definitivamente ha cambiado la vida sexual de miles y millones de personas en todo el mundo. Por eso, aquí en Jaén ya lo puedes adquirir en la tienda Crimnor Calle María Parado de Bellido, número 226, producto original dispuesto para ustedes. Igualmente, vas a encontrar el Potentísimo, que es otro producto potenciador natural muy importante para los varones y el Teomen, también con excelentes beneficios para los varones, básicamente para varones. El PowerSex sí es realmente un producto que lo puede utilizar varones y mujeres. Potenciador natural para hombres y mujeres, lo encuentras en Crimnor Calle María Parado de Bellido, 226, para servicio delivery 981-074-299. Mejora tu vida sexual, que es muy importante también en la vida cotidiana. Y ahora también te recomiendo consumir los cócteles de la marca Nieto. Atención, ¿con qué sabor combinas? Allí tienes la presentación de los cócteles de la marca Nieto. Pues este es un producto excelente que proviene desde Ica. En Crimnor encontrarás este producto al por mayor y menor. Los cócteles de la marca Nieto tienen en diversos sabores. Un producto hecho a base de pura fruta y, por supuesto, con su insumo principal, el pisco quebranta. Así también es un producto que está endulzado con stevia. Encontrarás diversos sabores definitivamente. Chirimoya, lúcuma, tienes de cacao, de café, de fresa, de algarrobina, de vainilla, así también crema de coco. Son cócteles que están a tu disposición y que definitivamente lo puedes disfrutar en cualquier momento del día o la noche. Y principalmente en tus actividades de celebraciones, de cumpleaños, de reuniones familiares. Pues aquí tienes el cóctel favorito de la marca Nieto. Marca registrada, producto peruano 100%. Adquiere el cóctel a base de pura fruta endulzado con stevia en la tienda Crimnor Jaén, calle María Parado de Bellido, número 226, a un costado de este canal, Visión TV, señal que integra. Seguimos con las informaciones y ahora tenemos una entrevista con el reconocido sacerdote Pepe de Bernardi. Un religioso que en cada época del año siempre nos ofrece algunas reflexiones muy importantes. Y qué ocasión está la Semana Santa para conocer un poco sus orientaciones. Adelante. ¿Qué es lo que quiere decir Semana Santa? Es pues una dedicación a la sociedad, al bien común. ¿Quién es el santo? Es pues el creador. El creador, Cleber, ¿por qué es santo? ¿Por qué lo llamamos santo? Porque la definición de Dios más cercana es que todo lo da para nosotros, nada para Él. Esa es su santidad. Oye, ¿toda la creación es una maravilla o no? Esta flor, caramba, ten en cuenta. La maravilla que, o sea, ¿y por qué? Totalmente gratuito. Lo hace todo tan bello y tan armonioso y tan... Dentro de un contexto amoroso para nosotros, gratis. Ese saber darse a los demás, eso es lo que se hace la santidad. Y eso es Jesús. Da su vida, todo lo que lo da y siendo inocente, Porque esa es la expresión máxima de lo que significa el amor, la santidad, el amor santo. ¿Cuánto? Esto es importante entenderlo, ¿no? Sobre todo para la juventud. ¿Qué es amar? Amar es darse. Amar es entregarse. Y ahí es donde está la felicidad. No es apropiarme de otra persona el amor. Lo entienden mal muchos jóvenes y por eso luego tanto sufren, ¿no? De decepciones. Quien respeta y busca a Dios en estos días. Dios es particularmente amoroso estos días. Y te toca la semilla que te ha dado de a su imagen y semejanza. Porque nos ha creado así, a su imagen y semejanza. Y entonces entiendes que la trascendencia que tiene el amor humano Te permite tener olfato para las otras tres dimensiones. Biológica, psicológica y personal. Y así tú te encuentras gente de buena voluntad, Que siempre defiende la verdad. Y defiende siempre lo que es verdadero y justo. Y no se equivocan en el afecto. Dios les... Porque la gran bendición... En la Biblia, ¿qué cosa es lo que es la gran bendición de Dios? Acertar en la familia. El Papa nos está pidiendo que salgamos a la calle, A ver las necesidades de la calle. Y con la calle tratemos de ayudar a entender qué significa La dignidad de la persona humana, a la que estamos llamados, Y por lo tanto de una sociedad que defienda a la persona. Oye, eso va completamente contra las ideologías. Porque las ideologías, tanto de derecha como de izquierda, Sin Dios, ¿Hacen qué diseños? Los uno es el diseño del Dios dinero, Como cabeza y columna vertebral. Y por supuesto que hacen barbaridades en nombre del dinero, Y del poder político. Y las de izquierda, Con el marxismo. Sin Dios. ¿A dónde va eso? Es maravilloso el ejemplo de Jesús. Y yo estoy sumamente agradecido a mi sacerdocio, Y al don que eso significa, A través de mis padres, Y lo que el Señor ha permitido, En mi fragilidad, Porque yo soy más frágil que cualquiera, Pero en fin, O sea, Debo reconocer que, Pues sí, Haber encontrado el sentido de mi vida, Pues obviamente me da, A mis 84 años, Mucha energía y mucha alegría. Perfecto. Ahí tenemos entonces, Algunas reflexiones por Semana Santa. Creo que este es un feriado largo importante, Que nos permite, Por un lado, Reflexionar mucho, En todo lo que, Corresponde, La fe, Ante el Señor. ¿Verdad? Creo que también es importante que en familia, Tengamos esos momentos, De una pequeña conversación, De una pequeña reunión, Con todos, A efectos de, Ver lo que ha pasado, Hasta la fecha, Y lo que se puede, Venir, Lo que puede venir, De aquí en adelante. Creo que en cada familia, Evidentemente, Siempre hay un momento, De reflexión, De reunión, Y si no lo hay, Habría que empezar, A practicarlo, Porque definitivamente, Ir, De la mano del Señor, Es muy importante. Creer en Él, Siempre estar, Creo, Puestos, O dispuestos, O a su disposición, Para servir, Para hacer el bien, Eso es muy importante. Y en ese contexto, Evidentemente, Es muy, Necesario, En estos tiempos, Analizar, Lo que hemos hecho, Hasta el momento, Y, Pues de allí en adelante, Avanzar, Para efectos de, Seguir, Por el, Buen camino, Seguir haciéndole bien, Que es lo más importante. Y aquellos que están, En otros caminos, También, Creo que, Incluso, Pese, A todos los errores, O problemas, Que tengan, En su camino, Obviamente, Siempre se respaldan, En Dios, Porque obviamente, Para Dios, No hay, Seres, Malos, Ni, Y, También, Gente, Que no sean, Digamos, De su, Agrado, Si bien es cierto, Eh, Creo que, En ese, Sentido, Eh, Algunos, Podemos calificar, O catalogar, De una u otra forma, A quienes están, En mal camino, Pero para Dios, Al final, Todos somos sus hijos, ¿No? Buenos y malos, ¿No? Cada quien, Tiene un camino, Definitivamente, Pero, Obviamente, Las personas, Los seres humanos, Debemos encaminarnos, Siempre, Por, Ese mejor sendero, Por donde Dios quiere que vayamos, No ir al otro extremo, Que también, Evidentemente, Es muy dañino, Y a veces uno mismo, Busca su destino, O busca un camino, Equivocado, Y al final, Terminas muy mal, De tal manera que, Eh, Considero, Importante, Que en estos tiempos, De Semana Santa, No todo sea, Pues, Celebraciones, Que estén, Fuera, De el, El ámbito cristiano, De lo que consideramos, Siempre, Eh, Mantener, Pues, El, El, El buen ejemplo, O el buen camino, La buena orientación, Que nos dan, Lógicamente, En este caso, Las iglesias, Sea cual fuera la iglesia, ¿No? Porque cada quien, Es libre, Lógicamente, De pertenecer, Ya sea, A la iglesia católica, A las iglesias cristianas, A las iglesias evangélicas, A las iglesias, A las adventistas, Y a todas aquellas que existen hoy, En el mundo, De tal manera que, Cada quien, En ese escenario, Evidentemente, Va, Adelante, Siempre con, La mira, De hacer el bien, Y a quienes no están, En ese camino, Pues, Se les invoca también, A, Ir, Por el camino del bien, Por donde siempre, Nos orientan, Desde pequeños, Por el, Camino, Que ese es, Es el más correcto, A efectos de, Seguir adelante, Y no terminar, En situaciones que después, A veces, Muchos, Se arrepienten, Muchos, Terminan arrepintiéndose, Porque hicieron cosas muy malas, Durante, Todo el trajinar de su vida, Y nunca quisieron escuchar, Los buenos consejos, Las buenas orientaciones, De las que siempre, Nos dieron, Los sacerdotes, Los pastores, En fin, Todas aquellas personas, Que están involucradas, E inmersas, Permanentemente, En lo que es, Llevar adelante, La palabra de Dios, Que es, Realmente, Muy importante, Para todos los seres humanos, Vamos ahora, Con el siguiente aviso, Atención, Invitación, A misa, Los hijos, Hijas, Nietos, Y demás familiares, Invitan a usted, A la misa de honras, De quien en vida fueron, Felipe Santoyo Soto, María Esperanza Cruz, Coveñas, Que en paz descanse, Y de Dios goce, Al conmemorar, Un año de su sensible fallecimiento, Y también, Lucila Santoyo Cruz, Que en paz descanse, Y de Dios goce, Al conmemorar, Seis meses de su sensible fallecimiento, La misa, Se oficiará, El día lunes, Dieciocho del presente mes, A horas ocho, De la noche, En la iglesia matriz de Jaén, Después de la misa, Sirva se pasara a su domicilio, En calle Atahualpa, Número ciento cuarenta y tres, La familia, Agradece de antemano, Por acompañarnos, En este acto religioso, Comunicado, La sociedad de beneficencia de Jaén, Comunica a la ciudadanía, Que por motivo de la celebración, De la fiesta cristiana, En Semana Santa, Se estará realizando, Misas en la capilla, De nuestro campo santo, Señor de Guamantanga, Del catorce, Al diecisiete de abril, En el horario, De cuatro, A cinco, De la tarde, Cualquier información, O consulta, Visitar nuestra oficina, Ubicada en la calle, Simón Bolívar, Número catorce cero uno, Jaén, Edificio principal. Atención a la siguiente invitación, A Rosario, La familia, Díaz Terrones, Invitan a usted y familia, Al Rosario, De quien en vida fue, Jairo Díaz Lozada, Que en paz descanse, Y de Dios goce, Al conmemorar seis meses, De su sensible fallecimiento, El Rosario, Se realizará, El día sábado dieciséis, Del presente mes, A horas ocho de la noche, En su domicilio, Calle César Vallejo, Número quinientos treinta y cinco, Segunda etapa, Fila Alta, Jaén. La familia agradece de antemano, Por acompañar, Este acto religioso. A los transportistas, Del nororiente del Perú, Les recordamos que, La tienda Mundo Llantas Jaén, Te da la bienvenida, Tiene las mejores ofertas, Para su vehículo, Llantas de todas las marcas, Seguras, Eficientes, Ecoamigables, Y duraderas, Cambia tus neumáticos, En Mundo Llantas Jaén, Brindamos servicios orientados, A su seguridad, Como en llante, Balanceo, Parchados, Rotaciones, Y más. Ven ahora, Mundo Llantas te ofrece, Atención personalizada, Mejor precio, Y oferta, Por cada una de sus compras, Si requieres, Servicios en Mundo Llantas, Pues, Visítalos, En Avenida Mesones Muro, Diecisiete, Ochenta, Nuevo Horizonte Jaén, Atención, Desde las ocho de la mañana, Hasta las siete, De la noche, Horario corrido, Más información, Al nueve, Cincuenta y uno, Cero noventa y cuatro, Siete cincuenta y dos, En este mes de abril, Recuerde, Las promociones, Que tiene Mundo Llantas, Para ustedes son, Por cada compra, Reclama tu obsequio, Reclama tu oferta, Y, Por en llante completo, De tu vehículo, Llevarás, Algo más importante, Un lavado completo, De tu carro, O también, Un soporte celular, Para el interior, De tu vehículo, Un soporte celular, Para carro, Que te permita, Utilizar tu celular, Dentro de tu vehículo, Cuando estás transitando, Y ya, No estés, Lógicamente, Utilizando, En ese momento, La mano, No para efectos de, Contestar el teléfono, Poner altavoz, Y todo lo demás, Todo va en el soporte celular, Para carro, Producto importado, Que te ofrece, Mundo Llantas, Jaén, Solamente, Por tu preferencia, Ir a Mundo Llantas, Hacer el enllante completo, De tu vehículo, Y te llevas, La gran oferta, Del mes de abril, Eso, Y mucho más, Por supuesto, Encuentras, En Mundo Llantas, Jaén, Avenida Mesones, Muro, 1780, Nuevo Horizonte, Allí, Tienes, Tienes, Atención personalizada, Y ofertas, Por tu compra, Seguimos, En el programa, Pero antes, Tenemos que cumplir, La pausa comercial, Ya retornamos, Hay más fertilizantes agrobien, Ayudando a muchos agricultores, Que cualquier otro, Fertilizantes para siembra, Crecimiento y producción de café, Hasta foliares bioestimulantes, Para granadilla, Viña y cítricos, No importa, Cuántas hectáreas tengas, Los fertilizantes agrobien, Siempre te ayudarán, A lograr tus metas, Porque nadie sabe, Lo que tú eres capaz de lograr, Calle Mariscal Castilla, 1606, Jaén, Fertilizantes agrobien, Para producir bien, Fertilizantes agrobien, Ahora, Con distribuidores autorizados, En caceríos, Y centros poblados, Somos una botica joven, Que abrió sus puertas, A la población jaena, Y alrededores, Somos Aarón Pharma, La más económica, En botica Aarón Pharma, Somos felices de atenderlos, Muy cordialmente, Para aliviar todos tus males, Y goce de una buena salud, Por eso te damos modernos locales, Y excelente servicio, Sobre todo buen precio, Con el respaldo de droguería, Nororiente Farmasal, Visítanos en calle Cajamarca, 499, Esquina con Guamantanga, Calle Saromilla, 1647, Frente al Parque Santa Rosa, Y en calle Río Amazonas, 150, Altura de la cuadra 24, De la avenida Pacamuros Jaén, Aarón Pharma, La más económica, Porque en Clínica San Juan, Somos más que un gran equipo médico, Al servicio de la población, Con más de 10 años presentes en Jaén, Hoy nos renovamos para ti, Ampliamos nuestras especialidades médicas, Mejoramos nuestros ambientes de atención, Con la calidad, Calidez e infraestructura, Que nos caracteriza, Les presentamos nuestra identidad, Clínica San Juan, La clínica del pueblo, A la vanguardia de la atención médica, En la región, Respetando los protocolos de bioseguridad, Establecidos para proteger y cuidar, A quienes más nos necesitan, Atención de emergencias las 24 horas, Llámanos al 956 14 32 56, O 992 17 34 64, Estamos ubicados en calle Tupac Amaru 695 Morro Solar, Jaén, Clínica San Juan, La clínica del pueblo, Consultorio médico pediátrico, MediX Jaén, Del doctor Luis Alexander Canelo Dávila, Especializado en el Instituto Nacional de Salud del Niño, Atiende recién nacidos, Niños y adolescentes, En sus servicios de, Consulta externa, Laboratorio, Control de crecimiento y desarrollo, Estimulación temprana, Rehabilitación, Urgencias, Emergencias y mucho más, El doctor Luis Alexander Canelo, Con su equipo de profesionales capacitados, Se aseguran una atención de calidad, Con calidez, Consultorio médico pediátrico, MediX Jaén, Seguimos ubicados en prolongación, Guamantanga 881, Frente al Hospital General de Jaén, Informes y consultas a los números, 975 33 7803, Y 949 47 7104, Amigo viajero, Ven y disfruta de la comodidad del nuevo hostal en Jaén, Hostal Matilde, Un lugar diferente, Perfecto para descansar tranquilamente, En habitaciones elegantes y económicas, A habitaciones matrimoniales de dos plazas, Habitaciones dobles e individuales, Acondicionadas con TV cable, Wi-Fi, Ventilación, Y lujosos baños, Hostal Matilde, Construido para darles bienestar y seguridad, Ubíquenos en prolongación Mancocapac, 1284, Cerca a la avenida oriente, Jaén, Consultas y reservaciones, 976 161 942, 921 634 956, Hostal Matilde, Les da la bienvenida, No tienes tiempo para lavar en casa, Cansado de maltratar tu ropa, O no tienes quien te lave, La solución está muy cerca de ti, En Lavalux Lavandería, Lavamos tus prendas de todo tipo, En telas, Cueros, Gamusa, Vestidos de noche, De novia, Zapatillas y otros, Somos especialistas en lavado de ternos de diferentes telas, Lavamos cortinas de todas las medidas, Y servicio de tintorería en general, Contamos con modernas lavadoras industriales de última generación, Para la máxima limpieza y cuidado de tu ropa, Recibirás tus prendas como nuevas, Planchaditas y perfumadas, Lavalux Lavandería, Atención de calidad y puntuales en la entrega, Visítanos en Vía Nueva Pinillos, 860 en Jaén, Para servicio delivery, Llámanos al 076-786-563, Lavalux Lavandería, Atención, Noticia de último minuto, Mega Móvil, De la mano con Adelantos Móvil, Te otorgan crédito facilito, Para comprar el equipo móvil que tú prefieres, Y pagarlo en cuotas mensuales, Con intereses super económicos, Aprovecha esta oportunidad, Y lleva del celular que deseas, Mega Móvil y Adelantos Móvil, Te facilitan tu compra, Te lo financiamos en las siguientes tiendas, Mundo Movistar, Mariscal Castilla 375 Jaén, Y Planeta Móvil, Mariscal Castilla 415 Jaén, Mega Móvil, El gigante de los celulares, Ciencia, Tecnología y confianza, Son las bases de la clínica Señor Cautivo, Atención por los mejores especialistas de la región, Cirugía sin corte la parascópica, Doctor John Severino Astudillo, De la ciudad de Trujillo, Cirujanos, Doctor José Gil Huaroc, Doctor Artidoro Almestar, Se realizan cirugías urológicas, Inecológicas, Laparascópicas, Además el especialista en niños, El médico pediatra, Doctor Jean Paul Linares Falla, En gínico obstetricia, El doctor Edison Macavilga Salvatierra, Miembro de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, Otras especialidades, Cirugía pediátrica, Medicina interna, Cardiología, Medicina general, Psicología, Radiología, Reumatología, Servicios de sala de operaciones, Sala de partos, Monitoreo materno fetal, Laboratorio clínico, Farmacia, Ecografía general y especializada, Atención las 24 horas, Clínica Señor Cautivo, Al servicio de su salud, Calle Iquitos número 900, Jaén. Especialidad médica de gastroenterología y endoscopías, Del doctor Giancarlo Córdoba López, Atiende enfermedades del tracto gastrointestinal, Hígado, Páncreas y vías biliares, Realizamos procedimientos de endoscopías, Colonoscopías, Extracción de cuerpos extraños en esófago, Ligadura de hemorroides, Y test de aliento para el control de helicobacter pylori, El doctor Giancarlo Córdoba, Los espera en el Centro Médico Salud Vida, Calle Sarumilla 1332 Jaén, Citas al teléfono 076 78 49 46, Celular 951 82 31 27. Consultorio Médico Ginecológico San Gabriel, Un nuevo concepto de servicio especializado para gestantes y mujeres en general, Atención del ginecólogo especialista, Doctor Orlando Quispe Castañeda, En control del embarazo, Partos, Colposcopías, Manejo de lesiones premalignas del cáncer de cuello uterino con crioterapia y conización, Infertilidad, Ecografías obstétricas de mama y Doppler 4D, Operaciones, Cesáreas, Prolapsos, Tumores de útero y ovarios, Y ahora con servicio de análisis clínicos en nuestro moderno laboratorio, Aquí se te brinda atención solidaria, Humana y oportuna, Visítenos en calle Guamantanga 1085 Jaén, Separe su consulta al celular 954 83 93 62. Centro Médico Cardiológico Cardio Jaén, Especialistas en diagnóstico, Tratamiento y prevención de las enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos, Te brindamos atención médica en Electrocardiograma, Riesgo quirúrgico, Test de esfuerzo, Ergometría, Monitorización cardíaca, Arritmias cardíacas, Monitoreo de presión arterial, Estudios de ecocardiografía, Análisis de laboratorio, Si has tenido problemas de COVID-19, Chequea tu corazón, Atiende el doctor, Iván Valdeiglesias Quispe, Miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología, Estamos ubicados en calle Guamantanga, Número 1115, Jaén, Citas al 966-912901, Centro Médico Cardiológico, Cardio Jaén, Cuidamos tu corazón. Estamos presentando El Espectador, con el auspicio de Tienda Mundos, Festival de Ofertas, Centro Médico Especializado Cadillac, Cripnor, Productos de calidad a precios inigualables, Clínica y Botica San Juan, Agon Farm, La Más Económica. Seguimos con ustedes aquí en El Espectador, gracias por acompañarnos. Un sujeto estuvo a punto de ser quemado, esto ocurrió en el sector Los Arrozales, en la ciudad de Jaén. Esta mañana, enardecidos pobladores lograron detener a este individuo, incluso lo amarraron a un poste de luz. Este sujeto fue linchado y estuvo a punto de ser quemado, por enardecidos vecinos del sector Los Arrozales, en Jaén. Todo ocurrió cuando este delincuente, junto a otros dos sujetos, arrebataron un celular de un vecino, que transitaba por la calle Torre Tagle, Cuadra 9, alturas de la casa de la Federación Subregional de Rondas Campesinas. Al señor le han robado la moto, que dejo su celular, y al ver el pueblo, sale toda la vecindad y se lo ha capturado un chorro, y dos se mandaron corriendo, uno para allá y el otro para allá. ¿Al que se ha capturado es al conductor del vehículo? La verdad no sé, pero ya lo hemos capturado ahí, la moto la han dejado acá. ¿Lo han estado amarrando para lincharlo? Amarrarlo sí, para quemarlo también, para que haga justicia, porque acá realmente, fiscales, o sea, fiscales, jueces, son los primeros corruptos que tenemos acá en nuestra ciudad. Los enardecidos vecinos hicieron justicia con sus propias manos. Tras lograr la captura de este sujeto, lo amarraron a este poste de luz. Mientras tanto, sus dos cómplices se dieron a la fuga. Si un poco más no llega, la policía se la quema también, para que haga justicia, pero hay que hacer ahorita justicia con sus propias manos ya, porque fiscales son delincuentes, igual que que paran por la calle. Fiscales igualito. Si no hay coima, ahorita se van a pagar, media hora están afuera ya. Sí, por eso que no hay paz ya en esta ciudad. En medio de la indignación, inclusive los vecinos estuvieron a punto de quemarlo vivo, ante la impotencia que sienten con las cohesionadas decisiones de los fiscales. ¡Suscríbete al canal! La mototaxi en la cual cometían sus fechorías fue incendiada. Sin embargo, el vehículo no era propiedad de los delincuentes. A este lugar llegaron los propietarios de la unidad, pero lamentablemente había sido consumida casi por completa. Es de mi mamá, es de lo que nos hemos emprendido un chofer, y el chofer de aquí lo habrá emprendido, y me han pasado la voz rápido, y me llamaron, que sí, que tanque lo queman mi moto. Y ya. ¿Le hemos alquilado a un chofer, y el chofer nuevamente lo ha dado a otro, a otro que es, era ratero, no sé. ¿A esa persona que acaban de detener, tú no lo conoces? Vive por arriba, por Guayacán. Pero yo lo conozco más, como él suelta todo, y recién lo veo, como mira, como le han hecho la moto. ¿A quién lo alquilaron ustedes? ¿Quién es el nombre del conductor? Lo dicen chaparra, chaparra lo dicen. ¿Habitualmente lo alquilan a él? Sí, lo hemos alquilado, como él venía todos los días a traer la tarifa, todo normal, pero ya, miren. ¿Cómo han estado robando en este vehículo? Seguro, me pasaron la voz que han estado robando, recién ahorita que nos están quemando. El sujeto permaneció por varios minutos atado al poste. Minutos después al lugar, llegaron agentes del Serenazgo y la Policía Nacional. ¡O no, acá! ¡Eso roba! ¡Eso lo lleve! ¡Eso que no! ¡Eso que no! ¡Eso que no! ¡Eso que no roba el juego! ¡Eso que no roba! El delincuente fue trasladado hasta la comisaría y deberá responder a las investigaciones. ¡Eso que no! Bien, ahí tenemos la reacción de los vecinos que, ante la presencia de delincuentes en diversos sectores, tratan de unirse y de atrapar a estos fascinerosos. Lamentablemente, es muy probable que este sujeto quede libre, porque los fiscales, simple y llanamente, no valoran en muchos de los casos, no valoran el esfuerzo y el peligro al que se exponen los pobladores, que también, por autodefenderse, pues, lógicamente, terminan a veces agredidos por estos delincuentes que se encuentran día a día, pues, atacando a la población, arranchándoles sus cosas y, en ese contexto, lamentablemente, la justicia no es como uno espera, ¿verdad? porque, definitivamente, frente a situaciones como estas, los fiscales tendrían que, deberían, o deben ser más diligentes, más capaces de analizar a fondo el tema y, además de ello, pues, recabar mayor información, mayores pruebas y hacer que estos fascinerosos vayan a la cárcel, ya no estén deambulando por las calles, acechando a los vecinos, mirando las cosas del ajeno, pero, ¿quién sabe? que este sujeto, ya el día de hoy, nuevamente, esté libre, porque, con los fiscales, con algunos fiscales que tenemos en Jaén, todo puede suceder hoy en día, por eso es que la gente está indignada y hace justicia con sus manos, no es lo ideal, no es lo correcto, pero, ¿qué se puede hacer ante tanto descuido, ante tanta inseguridad, ante tanta delincuencia, que abunda por las calles de la ciudad? Creo que, en cierto modo, es comprensible y es natural la reacción de los pobladores para con los sujetos y, a veces, también con los vehículos que son utilizados por estos malandrines. Seguimos con más información. La señora Susy González Díaz es una ciudadana que fue atropellada por un automóvil hace ya algunas semanas en el sector Las Almendras y, pues, hasta la fecha sigue en una situación muy complicada de su salud. Está postrada en cama, incluso debatiéndose entre la vida y la muerte en una cama UCI, en un establecimiento de salud de Chiclayo. Sus familiares siguen buscando ayuda económica, básicamente, para efectos de cubrir los gastos que demanda la atención, la hospitalización, el tratamiento de esta mujer que lucha por vivir definitivamente. En ese sentido, el día de hoy, por ejemplo, en el marco de la feria acuarística realizada en la Plaza de Armas, sus familiares realizaron una colecta en la población, pero eso no es suficiente. Se necesita seguir ayudando a efectos de que ojalá esta señora pueda, de una vez por todas, recuperarse y volver a casa con su niño y con su familia. Tenemos una nota al respecto. La familia de Susi González Díaz, quien ya se encome en una cama de hospital en Chiclayo tras sufrir un accidente de tránsito en Jaén, realiza una colecta solidaria denominada Teletón, con la finalidad de poder cubrir gastos de una segunda cirugía que requiere con urgencia. Ahora estamos realizando una Teletón, necesitamos que todos se acerquen a apoyar con granita de arena, todo suma. Ahora mi hermana salió de una operación, ahora nos indica que necesita de otra nueva operación, una segunda operación y los costos son muy altos, necesitamos de todos apoyo, de todos. El estado de salud de esta joven madre de familia es delicado. Hoy en día, según nos informa su hermana Jackie González, los doctores la vienen retirando de a pocos los sedantes, esperando pueda reaccionar. Ahora están suspendiendo los sedantes para que vaya evolucionando, eso es lo que nos indican los doctores, todavía ella está en UCI, ella está en UCI en estado de coma, los doctores eso es lo que nos indican que todavía le están quitando de a pocos los sedantes para ver cómo reacciona. La familia actualmente busca de todas las formas poder sacar dinero para cubrir los gastos que tienen, lo que quieren es volver a ver sonreír a UCI, caminar por casa y jugar con su hijo, por ello, el tema de la justicia lo han dejado en manos de su abogado. En este momento solamente ya el abogado se está encargando, nosotros ya no sabemos nada, el abogado se está encargando nada más, solamente queremos justicia que todo salga bien con mi hermana. Jackie González informó que el sujeto que atropelló a su hermana el pasado 3 de abril solo está apoyando con cierta cantidad de dinero, lo que no ayudaría a cubrir todos los gastos que tienen en Chiclayo. Está apoyando pero el gasto que él lo que está él apoyando es mínimo, mínimo, poquísimo a la cantidad que nosotros estamos gastando es mucho, mucho, supera lo que él está enviando, pero es poquísimo la verdad. Recordemos que Susy González cuando se trasladaba a casa a bordo de una motocicleta junto a su hijo y esposo el pasado domingo 3 de abril fue arrollada en la calle Las Almendras por un auto conducido por Arcadio Palomino Quirós quien actualmente goza de libertad. Sí, hago el llamado a toda la población jaena solidaria, necesitamos en este momento de su apoyo, mi hermana necesita mucho de su recuperación y agradecer también a todos los que nos están apoyando al 930-182-320 Bueno, todas las personas que deseen seguir ayudando creo que es muy importante hacerlo y de aquí también es importante tener en cuenta que contar con un vehículo y no tener SOAT por ejemplo es un asunto que empeora la situación por eso si usted tiene su vehículo ya sea moto lineal u otro es muy importante estar al día con el seguro contra accidente de tránsito el SOAT te ayuda muchísimo en estas circunstancias de tal manera que con el SOAT de todas maneras tienes una posibilidad de atenderte pues digamos en la mayor parte coberturado por el seguro y accidente de tránsito es de lo contrario imagínate tienes un vehículo te accidentas y luego pues todo tu dinero se acaba y tienes que seguir batallando y tienes que seguir haciendo todo lo posible para solventar los gastos los costos hoy en día son sumamente altos operaciones tratamiento y todo lo demás peor todavía en clínicas particulares ¿verdad? por eso todos los ciudadanos que tenemos vehículos es muy importante tener el SOAT para efectos de estar al menos coberturados en una atención de salud por cierto tiempo o al menos incluso hasta recuperarnos con la atención de el seguro creo que es fundamental tener en cuenta eso nos incomoda a veces el hecho de que cuesta un poquito caro pero en emergencias como estas funciona muy bien creo que hay mucha gente que ya ha experimentado eso ¿verdad? si bien es cierto se paga hoy en día de 250 a más un seguro contra accidentes de tránsito al año lógicamente y si no te sucede nada durante ese año pues gracias a Dios no bien por uno pero si durante ese año que pagaste el SOAT tienes un accidente de tránsito pues te va a coberturar el seguro entonces hay que tener en cuenta eso no es que nos exijan porque las autoridades les dan la gana no es para uno mismo en este caso por ejemplo el SOAT debió coberturar este accidente pero al parecer el vehículo no tenía el seguro contra accidentes de tránsito de allí que la familia hoy en día está pidiendo colaboración apoyo económico y creo que pese a que se ha dado en esas circunstancias el accidente donde hay además un responsable que al parecer no está coberturando los gastos pues definitivamente quienes podemos ayudar hagamos algo por esta persona que hoy en día está necesitando otra vez nos tocará a nosotros vamos con más información pero antes este aviso de electro oriente cómo prevenir accidentes eléctricos si viajas durante semana santa sigue estas recomendaciones y disfruta del feriado evita dejar electrodomésticos encendidos revisa que los cargadores de los celulares estén desconectados sin ningún artefacto queda conectado baja la llave general de tu hogar apaga todas las luces antes de salir si te quedas en casa recuerda no sobrecargar los tomacorrientes verificar que las instalaciones eléctricas estén en buen estado electro oriente generando progreso y ahora te recomendamos utilizar el candado de seguridad con alarma para tu moto lineal para que tu vehículo esté seguro para que tu vehículo no sea robado por los delincuentes por los robamotos pues hoy en día hay un producto excelente que cuida tu moto mejor que cualquier vigilante el candado de seguridad con alarma se coloca en el disco de freno de la moto lineal y punto tu vehículo estará seguro adquiere este candado de seguridad con alarma en la tienda crimnor calle maría parado de bellido 226 a un costado de este canal visión tv señal que integra más informaciones aquí en el espectador la regidora de la municipalidad provincial de jaén liliana llevara masifuen tildó de irresponsable a la congresista tania ramírez por el tiktok que se grabó en las instalaciones del congreso de la república y luego ella salió a sustentar que es parte de la juventud es lamentable que una representante de nuestra región actúe de esa manera ella dice que es propio de la juventud o sea pero ocupa un cargo muy importante el primer poder del estado y no es para que esté haciendo ese tipo pues de podría decir de espectáculos por decirlo de alguna manera o sea el recinto del hemiciclo del congreso se respeta es para legislar es para de alguna manera debatir temas importantes pero no para para ponerse a bailar de esa manera obviamente estamos viviendo momentos de crisis política enfrentamientos y quien es el que sufre las consecuencias es el pueblo de ese desentendimiento que hay entonces ven a ella que está haciendo ese tipo de bailes entonces obviamente es el repudio que ocasiona la población la población quiere solución quiere concertación mire es cierto que el congreso desde hace muchos años viene con una desaprobación muy alta ¿por qué? porque simplemente no tienen sintonía con el pueblo o sea los eligen pero no los representan como debe ser y con este tipo de actos que ella realiza tampoco es justificación o sea lo que ellos deben hacer es que trabajar en favor del pueblo no solamente venir a representar tomar nota e irse sino dar la solución no lo tomemos tanto por denigración sino que es un acto de de irresponsabilidad podría ser de denigración no tanto de irresponsabilidad mire efectivamente tengo entendido que la votación que la señorita ha sacado a nivel de la región es muy bajo algo de 2000 votos entonces la población ya se siente un poco desentendida ya no quiere se siente un poco ya que no quiere saber nada con la política entonces ya no saben por quién votar y simplemente se van a las urnas a cumplir nada más debe haber una escuela en Cajamarca para elegir a sus verdaderos representantes y la población también tiene que tomar conciencia al momento de elegirlos bueno sí efectivamente creo que en la última parte de la regidora enfoca un tema muy importante que ataña a toda la clase política y a todos los políticos y a todos los candidatos hoy en día ahora por ejemplo que ya están comenzando a aparecer los candidatos a la alcaldía ya sea en Jaén en Bagua en Utcubamba en Cuterbo en San Ignacio y en otras provincias del país y en distritos por supuesto imagínate qué tipo de gente están queriendo llegar a ser autoridades tenemos prácticamente más de lo mismo gente que obviamente no ha trascendido absolutamente en nada a efectos de hacer algo relevante por su provincia por su ciudad quieren ser alcaldes quieren ser autoridades entonces vamos a tener definitivamente cosas muy muy simples creo también en los próximos comicios electorales y es de allí donde aparecen esta gente como Tania Ramírez que por el hecho de que llevó al Congreso de la República ya pues se cree dueña de los ambientes y cree que es su casa y por lo tanto allí graba sus TikTok y así vamos a tener autoridades en diversas provincias con ese nivel ¿no? con ese nivel de llegar a tener un poquito de poder y a creerse ya pues los mandamases los los super jefes las super autoridades cuando al final simple y llanamente lo que son pues todos sabemos a vez de paso por un cierto tiempo de representación peor aún con la votación tan mínima reducida que tuvo Tania Ramírez pues allí está haciendo este tipo de actos bochornosos y pese a ello pues digamos pese a ello no está en la capacidad de rectificarse sino que ella justifica como que es parte de la juventud y tantas cosas cuando en realidad eso suena bastante descabellado bueno y hablando de los candidatos a la alcaldía de Jaén al gobierno regional de Cajamarca en lo que es nuestra jurisdicción definitivamente vamos a chequearlos uno por uno la próxima semana de todas maneras aquí en el programa porque no solamente significa saber quién es el candidato a la alcaldía ¿no? que hoy en día pues sinceramente a nivel de Jaén creo que uno o dos por ahí tienen algún tipo de conocimiento de administración pública otros ya son totalmente quemados ¿verdad? y otros que obviamente solamente obviamente están solo creo yo por representar a un partido y por hacer un poquito de publicidad y bueno quién sabe con buenas aspiraciones pero sin mayor futuro pero algo importante también es saber quiénes van detrás de estos candidatos que tenemos en Jaén eso también será muy importante que ustedes lo conozcan porque obviamente hacer un filtro de cada uno de ellos para saber quiénes quieren ser regidores de la municipalidad provincial porque de lo contrario vean ustedes el nivel de regidores que tiene la municipalidad ¿no? o sea gente que sinceramente en la mayoría creo yo la mayoría no todos la mayoría simple y llanamente llegan para cobrar la dieta para cobrar lo que les paga la municipalidad como dieta y con eso están felices y contentos los cuatro años sin hacer nada productivo para Jaén y definitivamente aquellos que hoy se meten en política es básicamente por la platita por el sueldo empezando por el alcalde por el candidato a la alcaldía y los candidatos a regidores todos van con hambre al sueldo que alguien diga no al sueldo y al final a los grandes negocios que ya saben cómo se maneja en las municipalidades con el tema de obras con el tema de el poder que les puede dar llegar a una a un cargo en la municipalidad provincial de Jaén o tal vez en el gobierno regional de Cajamarca definitivamente creo que ese es el nivel tan bajo de la política que tenemos hoy en día una política tan venida menos tan estropeada y que al final considero yo en mi opinión que ningunos de los que hoy se presentan a nivel de provincias justifican creo para llegar a decirnos que van a luchar contra la corrupción que van a ser realmente un municipio o un gobierno local transparente y honesto creo que hasta el momento no veo gente a ese nivel pero en todo caso habrá que esperar de qué manera presentan sus propuestas qué tipo de planteamientos tienen sinceramente en su plan de gobierno y a partir de ello vamos a ir seguramente escaneando uno a uno para ver que la población pueda elegir ojalá al mejor en esta contienda 2022 porque de todas maneras de uno de ellos tendrá que salir el alcalde querramos o no vamos ahora con lo siguiente la tienda Teo Salud y los productos Teoma te recomiendan consumir diariamente el Teo Energy atención el Teo Energy es un energizante natural que nos permite vivir pues desestresados vivir ágiles todo el día y si trabajas por la noche también mantenerte activo toda la noche el Teo Energy un producto a base de camu camu maca amarilla acaí algarrobo taurina vitamina A vitamina C E B1 B2 y B12 el Teo Energy proporciona energía instantánea incrementa desempeño físico y mental apoya la desintoxicación del organismo previene el endurecimiento de las arterias disminuye la presión arterial sistemática ayuda a la regeneración celular estimula el sistema inmunológico mejora la conducción nerviosa disminuye el colesterol y es un potente antioxidante consume Teo Energy pues con ello estarás activo con energías día y noche también te presento el Teogen Lima Limón el Teogen Pro Lima Limón un producto hecho a base de té negro té verde algas marinas L-carnitina calcio vitamina A vitamina B3 vitamina B2 el Teogen Lima Limón quema el exceso de grasa corporal tiene efecto termogénico es supresor natural del apetito ayuda a mejorar la circulación y elimina el colesterol y los triglicéridos esto último es muy importante consumiendo el Teogen Pro Lima Limón eliminas el colesterol y los triglicéridos del organismo ya sabes estos productos son exclusivos de la marca Teoma de las redes multinivel y lo encuentras en la red Teo Salud en Jaén calle María Parado de Bellido número 226 en el sector de Morro Solar más información o servicio delivery al 980 219 798 a continuación los comerciales ya retornamos Centro Integral de Especialidades del Norte evaluación de sorderas zumbidos y mareos endoscopía de oído nasal y laringe cauterización de sangrado nasal y otros procedimientos cirugías de nariz desviación del tabique amígdalas y otros cirugías de próstata con y sin corte cálculos renales disfunción eréctil prostatitis incontinencia urinaria cáncer de próstata cáncer renal y enfermedades de transmisión sexual amplio laboratorio clínico ubícanos en Girón Hospital 256 Jaén Centro Integral de Especialidades del Norte Estudia secundaria en corto tiempo en el CEBA Miguel Ángel Cornejo en un año terminarás dos grados en la modalidad del ciclo avanzado semipresenciales asistiendo solo sábados y domingos trabajamos con módulos virtuales y didácticos con monitoreo del docente brindamos talleres de computación y filmación de audio y video matrículas abiertas para mayores de 18 años en el primer periodo promocional inicio de clases mes de marzo 2022 visítanos en esquina Marieta y Universidad 898 Morro Solar Jaín separe su vacante ya CEBA Miguel Ángel Cornejo Cementerios Nuevo Mundo el primer parque ecológico en Cajamarca hacemos más fácil el viaje más difícil contamos con más de 22 años de experiencia ahora estamos en el cruce al distrito de Bellavista provincia de Jaén brindamos los servicios de sepultura en tierra mausoleos familiares nichos para adultos y niños a perpetuidad con precios al alcance de todos y facilidades de pago tenemos seguridad las 24 horas del día nuestras oficinas están ubicadas al interior del Campo Santo Cementerios Nuevo Mundo una oración y un recuerdo nadie es eterno en el mundo un saludo a la hermosa ciudad de Jaén soy el doctor Carlos Parodi médico reumatólogo y jefe del servicio del hospital nacional Daniel Alcides Carrión del Callao compré hipogrado en la Universidad de San Marcos este 18 y 19 de abril en la clínica Neuromedic Jaén voy a estar para atender todas tus afecciones reumáticas dolores articulares reumatismo artritis artrosis gota o lupus no te olvides este 19 y 18 en Neuromedic Jaén te esperamos se estará atendiendo de 8 de la mañana a 7 de la noche en Neuromedic Jaén separe su cita llamando a los números 076 289319 o 910 640 952 clínica Ebenezer la roca del socorro oferta un gran equipo médico especializado y certificado bajo los más altos estándares de calidad brindando a nuestros pacientes un diagnóstico integral en las siguientes especialidades medicina general pediatría ginecología cirugía medicina interna otorrinolaringología gastroenterología dermatología nefrología psiquiatría psicología y obstetricia servicio de sala de operaciones sala de partos laboratorio clínico electrocardiogramas farmacia ecografía general y especializada consulta y citas las 24 horas del día 961-672-279-076-601-472 calle Garcilaso de la Vega 407 Jaén empieza el día con un delicioso y refrescante vaso de tu bebida favorita la chicha morada frutillé el sabor tradicional que tanto gusta disfruta de nuestro producto peruano hecho con la receta tradicional de maíz morado manzana membrillo piña canela y clavo de olor concentrado de chicha morada frutillé tu bebida especial para preparar al instante con registro sanitario y libre de saborizantes pídela al por mayor y menor en tu distribuidor exclusivo en Jaén Tienda Cripnor calle María Parado de Bellido 226 sector Morro Solar para delivery llámanos al 981-074-399 chicha morada frutillé porque educar nunca fue tan desafiante como hoy el colegio militarizado Marco Jara Esquenone vio la oportunidad de reinventarse y superarse siendo nuestros cadetes los principales autores de la formación somos más que una enseñanza educamos para el mañana promovemos el crecimiento de la autoestima y hoy tu salud es nuestra prioridad un ambiente saludable te espera sé parte de la mejor educación nuestra misión no se detiene matrículate ya 12 alumnos por aula no te quedes sin tu cupo buscas la mejor y más cómoda mascarilla certificada para tus niños ven a Cripnor aquí tenemos mascarillas KN95 quirúrgicas y modelo coreano calidad a precios inigualables siempre visítanos en María Parado de Bellido 226 Morro Solar Delivery 980-219-798 o 981-074-399 estos zancudos joden más que mi mujer como super fray no hay precio especial en Cripnor Jaén calle María Parado de Bellido 226 Morro Solar Delivery 981-074-399 Agua Purificada O3 cuida tu salud y la de tu familia presenta su nueva bebida rehidratante O3 pídalas en su distribuidor exclusivo en Jaén Camacho Distribuciones llámanos o escríbenos a los Whatsapp 984-687-564 y 928-138-304 Estás viendo El Espectador TV Edición Central En el marco de la Semana Santa nuestros reporteros estuvieron visitando hoy la parada Roberto Segura tanto lo que es el mercado minorista y el mercado mayorista para ver en qué situación se encuentran los precios de los productos de primera necesidad pero también hablamos con las amas de casa lógicamente quienes están bastante incómodas por los elevados precios Además del pescado quisimos conocer si los productos de la canasta básica familiar ya disminuyeron su costo sin embargo por palabra de los propios comerciantes mayoristas y minoristas esta realidad está lejos de poderse notar en los últimos precios que hace unos 15 días que subió el precio tenemos todavía se mantiene igual los precios de azúcar por ejemplo está a 190 soles el quintal el arroz que no ha subido de precio la harina que se ha incrementado un poco está a 145 bolsa de 50 kilos y los aceites también con el último incremento de la caja de Silpordose a 114 CAP 125 soles y los aceites que más tiene rotación por ejemplo el tondero eso está en 95 soles el arroz no nos mencionó el precio el precio es de 50 kilos a 110 soles mayormente se mantiene por ejemplo arroz azúcar aceite el arroz está a 3.20 azúcar se mantiene 4.40 el aceite el aceite igual se mantiene el precio está el tondero hay 8.50 de 10 de 10.50 de 12.50 de 12.80 de 13 asimismo en cuanto a la exoneración del impuesto general a las ventas de los productos de la canasta básica familiar según informaron los comerciantes desde mayo podría hacerse efectivo bueno lo que tenemos conocimiento y en veces se ha enterado de la noticia que todavía en cuanto a esos productos algunos que se han incluido en la exoneración del impuesto del IGB son pocos que por ejemplo el producto de mayor rotación que es el aceite no se ha incluido ni tampoco la harina están hablando de fideos están hablando del pan pero si la harina no lo bajan de precio no tiene la consideración de suspender el 18% pues casi va a estar igual en cuanto a por ejemplo las carnes rojas el pollo bueno pues hay distintos manejos que las grandes empresas también lo pueden hacer bueno no ha variado no ha variado se mantienen igual los precios porque a partir de mayo va a regir los nuevos precios con el azúcar y algunos productos quizás otros porque hay que esperar el resultado pero si el azúcar a partir de mayo si va a bajar pero a cuanto podemos encontrar por kilos el arroz y azúcar en el mercado Roberto Segura así como el litro de aceite y alberjas este comerciante minorista nos da detalles respecto al azúcar ahora por el momento está 4.30 el kilo el arroz moro 3.20 el arroz nir sería el precio de 2.60 la lenteja 6 soles la alberja partida 4.50 así son los precios por el momento que lo tenemos lo que es aceite dependiendo las marcas lo que es este capri el sil el capri 11 soles el sil está por los 10 soles el primor 12 soles lo que es este el tondero 8.50 el mirasol 8 soles el tría 8 soles así lo mantenemos por el momento si hubiera algún informe respecto al gobierno algo si nos diera una preferencia para los mayoristas o hubiera un beneficio para los comerciantes aquí nosotros como consumidores también pero lamentable no hasta el momento no se ve ningún este descuento así en los productos no se mantienen por el momento asimismo decidimos conocer la opinión de las amas de casa ellas expresan su preocupación por cuanto cada día la situación empeora informan que con menos de 60 soles hoy en día no se puede hacer mercado para el diario demasiado elevados cuando o sea nosotros hemos tenido un promedio diario ese promedio diario que nosotros manteníamos para para llevar cada día el alimento a casa ahora ya no te alcanza un desayuno de morcicena me quedaba bien con 30 o 40 soles pero ahora no te alcanza no te es suficiente ahora para que si quieres llevar fruta tendrás que tener por lo menos unos 60 o 70 soles diario y eso no es un diario que ahorita tú te ganas bueno han subido no algunas cosas se mantienen pero otras han subido demasiado demasiado ha subido sí todo ha subido señorita ya no pues hay que comprar medido para el día no más aprovechando la visita al mercado mayorista también decidimos conocer cómo viven algunas familias jaenas la semana santa cuáles son las costumbres que tienen en familia y qué preparan para comer este jueves y viernes santo de parte somos este como somos católicos pasamos orando y siempre guardamos pues los alimentos no que no no comer carne hay en familia pues pero lleva la costumbre de comer pescado y no carne claro si se come el pescadito pues carne no comemos eso es todo que pasamos pues como le digo en familia pasamos la semana santa oren por su familia por su salud y también este la reflexión pues este como le digo este orar mucho por muchas personas que que hacen daño ahora los niños no respetan a los mayores y orando por ellos la semana santa lo celebramos en mi casa primero como un culto familiar un culto familiar porque ahora no solo se se recuerda la semana santa la la muerte de Jesús sino que en esa cruz que todos miremos a Jesús entregando su vida por nosotros el amor por nosotros que no sea solo en esta semana sino que sea cada día de cada día todos los días despertar poniendo los ojos en Jesús en que el Dios su vida por nosotros estamos ahí en familia compartiendo por ahí pescado marisco para hacer las compras lleva esa postura religiosa de consumir pescado en estos días santa siempre siempre con la tradición con la familia allá con los muchachos ahí descansando leyendo la biblia este en familia todo jueves y viernes sábado y sábado pues lo celebramos sí 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 y algunas costumbres que tengan en familia por estos días de semana santa bueno nos reunimos preparamos algo de comer por ejemplo ayunamos luego hacemos nuestro almuerzo en familia un pescado o lo que acostumbramos más es chich cocinar comer en estos días que recordamos la muerte resurrección de Jesús reflexionemos y pongamos nuestra vida en manos de Dios practiquemos la empatía asimismo esperemos que el alza de los precios de los productos de la canasta básica familiar se atenúen en los próximos meses bien esperemos que sinceramente ya se reduzca los precios porque el gobierno ha ofrecido eso y esperemos que las medidas adoptadas desde el congreso también contribuya a mejorar los precios en lo que significa la canasta básica familiar es decir que baje el precio del arroz que baje el precio del azúcar que baje el precio del aceite que baje el precio de las menestras que se utiliza permanentemente y así sucesivamente el fideo o sea de todo lo que consume la población en su mayoría eso tiene que reducir los costos a eso tiene que estar apuntado la eliminación por ejemplo del del IGB que es un tema tan polémico que hoy está lógicamente con una serie de de opiniones de ida y de vuelta en el congreso de la república a nivel de ejecutivo y a nivel de el legislativo que más allá de eso creo que los más beneficiados debe ser la población en general que no siga aumentando esto más bien tiene que reducir porque creo que eso sinceramente ya es tiempo que el gobierno pueda regularizarlo lo más pronto posible de lo contrario de lo contrario pues no sabemos a dónde va esta situación ¿verdad? peor aún con lo escaso el dinero que está en estos tiempos después de la pandemia del COVID-19 quiero informarles que ya llegó a la tienda Crimnor las camisetas reductoras para varones y para mujeres para varones y para mujeres camisetas reductoras para aquellas personas que estaban buscando y están esperando esta información hoy les hacemos conocer que ya lo pueden adquirir en la tienda Crimnor ¿cómo son las camisetas reductoras? veamos a continuación algunas imágenes por ejemplo las damas pueden colocarse su camiseta incluso para hacer sus actividades en casa como quien hacer sus actividades en casa vas reduciendo medidas ¿no? así como se puede apreciar en la imagen mientras vas haciendo la limpieza vas cocinando vas con tu camiseta puesta obviamente vas quemando grasa acumulada en el abdomen ¿verdad? tanto para varones como para mujeres bueno si te ayudas con ejercicios si vas al gimnasio pues mucho mejor ¿no? mucho mejor definitivamente entonces esta camiseta reductora ya está disponible para ustedes además puedes ir al trabajo si quieres con tu camiseta reductora ahí está para los varones también igual igual tipo un vivirino que se puede colocar debajo del polo de la camisa y normal igual que las señoritas es bastante delgado además este producto ya sabes entonces en la tienda Crimno lo puedes adquirir a precio inigualable como siempre a precios especiales para damas y para caballeros hay en tallas diversas en talla S talla M L XL 2XL 3XL es decir hay tallas diversas para damas y caballeros las camisetas reductoras un producto excelente bastante delgado de excelente calidad que ya lo puedes adquirir en la tienda Crimno recuerde calle María Parado de Bellillo número 226 en la ciudad de Jaén ya sabes en las tallas que usted está buscando visite la tienda Crimno en calle María Parado de Bellillo 226 o pida servicio delivery al 980 219-798-981-074-399 ¿sabe cuánto cuestan estas camisetas normalmente si usted ingresa a alguna tienda online por internet? en Lima te venden estas camisetas hasta por 39 soles según lo que he visto últimamente y si deseas dos te dan por 60 soles más o menos ¿no? aquí en Crimno lo vas a encontrar a menos precio vas a evitar pagar flete ¿no? el transporte vas a evitar pagar el delivery pues lo vas a encontrar a un precio súper especial así que visita la tienda Crimno y allí puedes llevar las camisetas reductoras les repito que son excelente producto excelente material así como ustedes ven en la imagen y lo tengo también en el set por supuesto para que ustedes puedan adquirirlo ya en la tienda Crimno ustedes han visto el interior es este justamente bastante flexible bastante delgado ¿no? así es lo mismo que ustedes han visto ahí en la imagen entonces estos productos ya están a disposición de todos ustedes una excelente decisión usar la camiseta reductora para ir eliminando grasa acumulada en el abdomen y es sencillo tener las medidas que uno siempre quiere tener después de comer mucho a veces tener desarreglos hábitos de alimentación descontrolados ¿no? resulta que ya nos fastidia pues la grasa acumulada en el abdomen principalmente de tal manera que hay que hacer esfuerzos no queda otra que invertir en lo que significa las opciones más naturales más saludables ¿no? sin dejar de comer por supuesto lo importante es comer saludable lo importante es comer también todo lo que sea beneficioso para nuestro organismo no comer por comer ¿no? y además utilizar estos productos que son interesantes que están recomendados para ir haciendo una reducción de medidas de manera natural ¿verdad? entonces visita la tienda Crimnor ahí vas a encontrar estos productos exclusivos para cumplir tus sueños cumplir tus metas vamos ahora con declaraciones del gerente municipal de Jaén el señor William Cabrejo Requejo lo que hemos visto desde que el señor William Cabrejo Requejo ha asumido la gerencia municipal es que con la experiencia desea hacer algunos cambios que sean productivos para la municipalidad y que eso sea beneficioso para la población en general tal vez ya no le va a alcanzar mucho el tiempo porque están en el último año de gobierno de la gestión de Francisco Delgado sin embargo nada se pierde lógicamente iniciando un proceso de cambio y en ese contexto por lo que vemos al señor William Cabrejo es tener la visión de que los trabajadores nombrados de la municipalidad provincial quienes evidentemente ganan buenos sueldos sean también parte de este cambio se involucren en el trabajo serio eficaz y eficiente que necesita la municipalidad para efectos de brindar servicio oportuno a la población más aún si el trabajador nombrado conoce tiene experiencia de cómo se mueve la gestión pública dentro de la institución y en ese contexto por lo que conocemos y por lo que ha señalado el gerente municipal es que está realizando un concurso para ocupar plazas que en la actualidad son ocupadas por personas que están en el marco o en el régimen de locadores de servicio es decir hay trabajadores nombrados que tienen profesión diversas pero que no están asumiendo responsabilidades en pos de mejorar el servicio en la municipalidad y hacia el nivel el señor gerente municipal que está digamos planteando es que estos servidores municipales nombrados asuman responsabilidades asuman funciones y sean productivos para la municipalidad y ya el municipio no esté contratando gente de fuera que van como locadores de servicio y pues a veces no hay los mejores resultados sin embargo según el gerente municipal refiere que esta su iniciativa no está siendo bien vista al parecer por los sindicatos que tiene el municipio veamos sus declaraciones nosotros lo que estamos haciendo es disponiendo que algunos puestos que han sido relevados por ineficiencia en el trabajo como es el caso de la jefatura de adquisiciones hemos tenido también el tema que es muy delicado del reconocimiento de deudas de puestos como certificaciones para pagos de años anteriores y los actuales y además de una plaza de psicólogo que es el que está viendo la salud mental de toda la población municipal y ellos necesariamente requieren de un contrato CAS primero para que cumplan sus funciones para darles órdenes y si las incumplen poderlos sancionar cosa que no ocurre con los locadores de servicios este trabajo no lo hemos hecho alocadamente no lo hemos hecho inesperadamente o por un capricho como se quiere determinar de los señores de los sindicatos que para desnaturalizar contratos eso lo descarto totalmente lo que sí puedo decir a los señores de los sindicatos y haciendo una referencia a Semana Santa que no se laven las manos como pilatos los sindicalistas lo que están haciendo ahora es desconocer muchas falencias durante años que ha habido en la municipalidad y nunca han hablado y no han dicho nada yo les digo les pregunto en voz alta como no censuran a trabajadores que por beneficios sociales sacan más de 6 mil soles al mes y que es plata de la pueblo porque eso no dicen y no cuestionan 6 mil soles más que los gerentes municipales ganan y solamente son trabajadores comunes y corrientes porque no dicen que la municipalidad tiene un endeudamiento de más de más de 100 millones de soles porque no lo dicen y son de años y ellos vienen de años atrás entonces yo creo que no traten de confundir que tal vez porque es un año electoral están buscando poses políticas ya para enrolarse con otros posibles candidatos que ganen la elección pero eso le hace mal a Jaén le hace mal a la gestión yo creo siempre he sido una persona que desde el primer día les he abierto las puertas hemos coordinado con ellos todos sus temas relacionados a sus gremios he dado todas las facilidades del caso hemos protegido cuando ha habido situaciones de riesgo y no hemos dado posibilidad con el paro que suspendimos las labores para que el personal no pueda ser agredido como en el tema de la pandemia cuando sé que se les han dado los permisos correspondientes para ello y ahora hemos ido ya haciendo el trabajo para reincorporarlos porque así dice la norma que pueden ir paulatinamente ya reincorporándose aquellos trabajadores que puedan hacer ello y poder ir disminuyendo los locadores de servicios que esa ha sido nuestra política siempre entonces yo descarto totalmente esto lo hemos coordinado con la procuradora municipal hemos coordinado este caso con la oficina de recursos humanos con la gerencia de administración y lo vamos a seguir haciendo en otras áreas no podemos nosotros tener cargas de trabajadores que desde septiembre octubre noviembre del año pasado se les debe por causa de estas locaciones de servicios yo creo que al trabajador así como se le exige también puntualmente se le debe dar vamos a trasladar y se lo digo ya como adelanto para que en algún momento no quieran distorsionar las cosas los policías municipales van a estar ahora en planilla 728 que les va a permitir que el mismo mes que trabajan el mismo mes se les pague eso será favoritismo eso será modificar la acción contractual de los trabajadores yo creo que no y de igual manera vamos a ir generando con otros con otros puestos de trabajo para que tengan la sanción correspondiente hay muchas anomalías que han habido pero no se les puede castigar a los trabajadores porque son locadores y usted sabe que un locador no puede recibir órdenes pero tampoco puede recibir sanciones simplemente son trabajos específicos que se dan y la desnaturalización viene de años anteriores por eso vuelvo a reiterar en Semana Santa no hay que lavarse las manos como Pilatos y no hay que crucificar al pueblo de Jaén no sean fariseos hay que creer que en esta gestión todavía podemos resucitar el día sábado y vamos a resucitar con esperanza con más fuerza con más obra con más transferencia y con apoyo de la prensa también para difundir todas estas acciones para aclarar para esclarecer todo ello y que a fin de año entreguemos un Jaén muy mejorado con mejor alternativa y responsablemente para cualquier gestión que pueda asumir el próximo año de acuerdo ahí tenemos entonces una posición bastante coherente del gerente municipal y los servidores municipales en vez de oponerse deberían ser los primeros en ayudar y en apoyar para efectos de que la municipalidad sea productiva lo veo por ese lado de que aquellos trabajadores que siempre se han quejado que están siendo rezagados que están siendo tal vez no no considerados para efectos de asumir algunas responsabilidades dentro del municipio pues ahora lo aprovechen pero que trabajen bien no no porque te apoyas en el sindicato vas a hacer lo que te da la gana y cuando tienes que asumir responsabilidades el sindicato te va a querer tapar todo tampoco por eso hay normas y creo que además si ya son profesionales muchos de ellos mejor todavía porque no asumir el reto el reto por desarrollo profesional de ustedes de los trabajadores nombrados y además mirando el beneficio que podría tener Jaén con la experiencia y el conocimiento que ustedes tienen así que creo que el gerente municipal busca eso ya no estar dándole más carga también a la municipalidad con personal que nos que que vienen de fuera lógicamente y que probablemente tengan cierto desempeño bueno sin embargo él considera que dentro del municipio también hay recurso humano rescatable recurso humano que pueden producir y pues allí mejor apoyarse con ellos y ojalá que las nuevas gestiones también tengan esa perspectiva porque el municipio está lleno de gente ciertamente ustedes saben que la mayor parte de dinero que llega de FONCOMUN se utiliza en pago de sueldos de remuneraciones de beneficios en fin o sea que tenemos un municipio donde el FONCOMUN que es el dinero que llega como transferencia del Estado para Jaén se gasta por lo que sabemos más del 80% es decir más del 80% en sueldos en gratificaciones en todo lo que es gasto corriente y solamente te queda un 20% ¿no? un mísero 20% para obras entonces imagínense si esta carga laboral se sigue aumentando vamos a llegar al final con los irresponsables gobiernos que hemos tenido para que todo el dinero que viene del Estado se gaste en sueldos en gasto corriente en la municipalidad y para obras ya no queda nada entonces ¿cómo miramos el desarrollo de la provincia? creo que a ese nivel está bien que el gerente municipal tenga esa perspectiva y tenga ese nuevo camino para poder mejorar también la administración pública pero eso depende mucho la voluntad también de los trabajadores municipales que ya no estén queriendo caprichos sino asumir responsabilidades como corresponde y ganar el sueldo con el sudor de su frente y dignamente por supuesto señoras y señores hemos llegado a la parte final tengo la siguiente invitación a misa los hijos hijas nietos invitan a usted y familia a la misa de honras de quien en vida fueron Felipe Santo Dios Soto María Esperanza Cruz Coveñas que en paz descanse y de Dios goce al conmemorar un año de su sensible fallecimiento Lucila Santoyo Cruz que en paz descanse y de Dios goce también conmemora seis meses de su sensible fallecimiento la misa se oficiará el día lunes 18 del presente mes a horas 8 de la noche en la iglesia matriz de Jaén después de este acto sírvase pasar a su domicilio en la calle Atahualpa número 143 la familia agradece de antemano por acompañarnos en este acto religioso parte final del espectador aquí en Visión TV señal que integra queremos agradecerles a todos y todas por acompañarnos que pasen una bonita semana santa un bonito feriado largo nuestro compromiso es continuar informándoles lógicamente de todo lo que acontece manténgase siempre informados a través de nuestra página de Facebook Visión TV Jaén desde Jaén para el mundo a través del Facebook en nuestra página oficial y con la plataforma de televisión en lo que son programas diversos y este noticiero retornamos el día lunes el día lunes si Dios así lo permite volvemos con ustedes por supuesto aquí en Visión TV así que bonito fin de semana bonita semana santa bonito feriado largo para todos y todas buenas noches chau chau ¡Gracias por ver! ¡El espectador llegó a ustedes con el auspicio de... Tienda Mundos, Festival de Ofertas Centro Médico Especializado Cadillac Cripnor, productos de calidad a precios inigualables Clínica y Botica San Juan Aron Farm, la más económica